Hola, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos aquí para hacer un video más, un tutorial más sobre Blender de nuevo. En esta ocasión vamos a hacer algo que de hecho me preguntaron cómo se hacía cuando lo publiqué en Oniricum y es simplemente cómo hacer que un objeto a través de un modificador, específicamente el modificador Remesh, o simule que se vaya transformando de algo bastante tosco a algo mucho más detallado. Así que primero que nada llamamos a nuestro monitor de teclado para que todo esté ahí listo en nuestra pantalla y ustedes puedan ver exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y pues vamos a ingresar un plano, así que Shift A, Mesh, Plane, y a este plano le vamos a agregar un modificador simulador de océano. Ahí no hay más que modificar. Podríamos jugar con esto, pero con las opciones respectivas, pero así es exactamente como lo quiero. El océano no va a ser el protagonista, así que es nada más para que sirva de fondo, de fondo bonito. Sobre todo porque vamos a hacer exactamente lo que dice en Oniricum, que era aparentar que nuestra protagonista, que por cierto va a ser Susan, la monita mascota de Blender, vaya desde algo bastante tosco, que es más o menos una figura bastante poligonal y trapezoide, y evolucione hacia lo que realmente implica ya la monita Susan. Vamos a trabajar con Cycles, así que cambiamos de Blender a Cycles, y ahora vamos a ingresar una esfera, una UV Sphere. Así que vamos a irla posicionando más o menos en donde queremos que esté. Esto vamos a ir modificándolo hasta que más o menos simule una concha, que es donde va a estar posicionada la carita de Susan. Así que vamos a irnos al modo de edición con Tab. Vamos a presionar este botoncito para ver los nodos o los vértices de la parte de atrás, para trabajar con todo, para poder edicionar todo. Vamos a presionar A para deseleccionar, B para hacer un Box Select, X y seleccionamos la primera opción de vértices. Vamos a trabajar solamente con la mitad de la esfera y vamos a darle por propuesto la figura de una concha. Así que de nuevo vamos a modo de edición. Pero primero vamos a escalar sobre el eje Y. Y ahora sí vamos a ir al modo de edición. Y lo primero es presionar la letra O para la edición proporcional. Vamos a hacer S, X, porque de nuevo vamos a escalar en el eje X. Vamos a incrementar un poquito nuestro rango de acción, nuestro rango de dominio para la edición proporcional. Y escalamos para que quede un poco más la forma de la concha. Otra cosa que quiero hacer es por supuesto darle la forma de una concha, es decir, los surcos que conforman usualmente la estructura de una concha. Así que pues Shift Alt y clic derecho para ir seleccionando toda la línea de vértices desde el primero hasta el centro. Vamos a seleccionarlo todo para que realmente funcione como yo quiero. En realidad podríamos dejar la parte de atrás sin editar, pero que caray, seamos un poco más exigentes con nuestros modelados. Y pues mientras más completos, mientras más complejos sean, pues mucho que mejor, porque hablan mucho más de nuestra disciplina de trabajo. Ahora, para lograr escalar esto vamos a hacer Shift S, para sacar del juego, del cuadro al eje Z y solo escalar en el eje Y y en el eje X. Vamos a quitarle un poco de dureza a esto, así que vamos a ingresar un modificador, un modificador de subdivisión para hacerlo un poquito más suave. Vamos a dar Smooth. Quizá vamos a adicionar un poco, con Control 3 vamos a adicionar una vista más. También vamos a hacer esto un poco, vamos a escalarlo sobre el eje Z para que tenga pues la altura respectiva. Ahora, ahora sí, Control 3 para agregar vistas y vamos a agregar también al renderizado respectivo, ¿no? Dentro del subdivision surface. Vamos a posicionarlo donde queremos, pues para que sea, para que da la impresión de que esté solamente tocando, rozando la superficie del agua. Más o menos ahí. Y ahora sí, pues estamos listos para agregar nuestro personaje principal, entiéndase, Susanne. Vamos a hacer esto un poquito más a la izquierda. Y vamos a traer a nuestra cámara aquí de una sola vez, creo yo, para no complicarnos mucho. Así que vamos a hacer... Ahí. Vamos a posicionar a Susanne en donde queremos que esté. La vamos a escalar con S, por supuesto. Vamos a traerla un poco hacia el frente. Vamos a hacerla más suave, aunque esto en realidad no importa. Porque cuando apliquemos el modificador de Remesh, la suavidad va a desaparecer. De hecho, solamente quiero que observen detenidamente la fórmula en la que está Susanne en este momento y cuando yo presione Remesh, vean cómo se hace. Para comenzar, bueno, digamos, hay tres opciones diferentes en Remesh. La primera es Blocks, que es la construcción a través de bloques. La segunda es Smooth, un poco más suave. Y la tercera es Sharp, que es la que vamos a utilizar, que es precisamente algo un poco más poligonal, si se dan cuenta. Todo estriba en la cantidad de pasos, digamos, que le demos aquí en esta cajita donde estoy yo. Donde dice Octree, es precisamente la resolución que le vamos a dar al objeto o al mesh que estemos modificando. Démosle un material. Antes que nada, vamos a darle un material más o menos tirando a rosadito. Vamos, que se llama Susanne. Eso es un estereotipo, nada más. Era una broma. Ahora vamos a la concha. También vamos a darle un material similar. Vamos a darle un anaranjado. Solamente porque sí. Que porque tengo ganas. Que caray. Tengo el anaranjado. Y finalmente, pues, seleccionemos nuestro simulador de océano. Nuestro océano simulado, quiero decir. Y vamos a darle, pues, lo típico, un azulito. Para que, pues, se acerque un poquito a los parámetros que le queremos dar. Nada más es para que cumpla, ¿no? A esto le vamos a dar un modificador, perdón, un material glossy. Para que sea un poco reflectante. Reflectivo, quiero decir, perdón. Y un 0.1 de dureza. Ahora, entregamos a la cámara, como había dicho. Control-Alt-0. Y vamos a posicionarla donde se debe. Y, pues, vamos a trabajar ahora con nuestra protagonista, que es Susan. Y vamos a los modificadores. Precisamente ahí donde lo tenemos. Vamos a animar esto, por supuesto. Y al final de este tutorial, pues, van a ver ustedes cómo queda animado. Todo estriba, como les decía. Precisamente acá en esta caja. La cantidad de resolución que va a tener nuestro modelo. Así que vamos a presionar I en el keyframe 0. En el frame 0, para que sea el keyframe primero de todos. Avanzamos 40 cuadros o frames. Y vamos a presionar el número 2, quizá. Para hacerlo poquito a poco. Y de nuevo. Vamos a avanzar de nuevo. Tal vez al frame 70. Avanzamos uno más. Y. Y ahora vamos a avanzar, digamos, al frame. Sí, al frame 90. Uno más. Y de nuevo. Y finalmente vamos a avanzar, digamos, al frame 120. Y ahí vamos a darle toda la resolución posible. Vamos a llegar hasta el 8. Ojo que mientras mayor sea la resolución. Obviamente más va a costar que haya detalles. Perdón. Pues más va a requerir de recursos. Precisamente por la cantidad de detalles que le estamos pidiendo que renderice. Y de nuevo. Y ahora vamos a hacer Alt A para animarlo. Vean cómo va a ir cambiando poco a poco. Hasta llegar precisamente al último. Que es el frame 120. Que es donde va a quedar más detallada todavía. Voy a dar pausa. Y se van a dar cuenta que incluso aunque yo dé pausa. Va a seguir andando un poquito más. Precisamente porque. Está pidiendo bastante recurso. Por parte de nuestro. De nuestro procesador. Así que. Pues prepárense para eso. No se vayan a preocupar. Déjenlo. Que acabe. Ahí él. Pues que haga su. Su mundo aparte. Y una vez estén listos. Ahora por ejemplo. Podemos ir de regreso. Hacia el primerísimo lugar. Vamos a hacer un quick render. Quizá. Bueno. De hecho tenemos que trabajar también. En la parte del mundo. Del entorno pues. Vamos a. Dar click aquí. Vamos a darle un celeste. A nuestro. A nuestro fondo. Para que aparente pues. Que esté de día. En la mañana probablemente. Y vamos a hacer ahora. Un F12. Ahí está. Quizá. Vamos a quitarle un poco de dureza. De roughness. Al océano. Para que refleje un poco mejor. Los detalles de la concha. Vamos a ir aquí a materiales. Vamos a darle punto. Digamos punto cero cinco. Solo para probar. Cómo va a quedar. F12 de nuevo. Más o menos por ahí. Pero creo que aguanta todavía un poquito. Menos. De dureza. Digamos un punto cero dos. Para. Que sea todavía. Mayor el detalle. Que va a reflejar. De la concha pues. Sobre. La superficie del agua. Ahí estamos. Muchísimo mejor. Saben que. Vamos a aclarar un poco. El material de Susanne. Para que no se vea. Tan afectado. Por. La parte del océano. Esto es nada más un capricho. En realidad. Al final no importa tanto. Pero. Que caray. Vamos a darle un poco más. De. De brillantez. Vamos a hacer un amarillo. Claro. Tirando a. Al anaranjado. Más o menos por ahí. F12. Y pues. Y ahí está bien. Vamos a dejarlo ahí. De momento. Creo que no hay más. Que modificar. Al final de cuentas. Pues lo que importa. Es nada más. El uso del modificador. Remesh. Espero que esto les haya servido. No creo que haya más. Que modificar. Así que. Muchísimas gracias. Por. Prestarle atención. A estos videos. Y por. Darle seguimiento. Recuerden. Tienes el modificador. Remesh. El que hemos utilizado. Específicamente. Con la parte. O con el. El modo. Sharp. Espero que nos podamos. Ver. Y escuchar. La próxima semana. Yo soy Alberto Chávez. No se olviden. De seguirnos en Twitter. A través de la cuenta. Arroba. A Guatemala. Larga vida. Al software libre. O con el. O con el. Y. A. 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 A.